A UZU BILLAHI MINAS SHAYTAN IRRAJIM BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM A Allah glorifican todos los que están en los cielos y en la tierra, y Él es el poderoso, el sabio. Vosotros que creéis, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es grave ante Allah que digáis lo que no hacéis. Es verdad que Allah ama a los que combaten en su camino en filas, como si fueran un sólido edificio. Y cuando Moisés le dijo a su gente, Gente mía, ¿por qué me perjudicáis si sabéis que yo soy el mensajero de Allah para vosotros? Y cuando se apartaron, Allah apartó sus corazones. Allah no guía a la gente descarriada. Y cuando dijo Jesús, Hijo de María, hijos de Israel, Yo soy el mensajero de Allah para vosotros, para confirmar la Torah que había antes de mí, y para anunciar a un mensajero que ha de venir después de mí, cuyo nombre es Ahmad. Pero cuando fue a ellos con las pruebas evidentes, dijeron, Esto es pura magia. Pero ¿quién es más injusto que quien inventa mentiras sobre Allah, habiendo sido llamado al Islam? Allah no guía a la gente injusta. Quieren apagar la luz con lo que sale de sus bocas. Pero Allah siempre hace culminar su luz, por mucho que les pese a los incrédulos. Él es quien ha enviado a su mensajero con la guía y la verdadera práctica de adoración, para hacerla prevalecer sobre todas las demás, por mucho que les pese a los asociadores. ¿Vosotros qué creéis? ¿Queréis que os diga un negocio que os salvará de un doloroso castigo? ¿Que creáis en Allah y en su mensajero, y que luchéis en el camino de Allah con vuestros bienes y personas? Eso es lo mejor para vosotros, si queréis saberlo. Él os perdonará vuestras faltas y os hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos y en buenas estancias en los jardines de Edén. Y ese es el gran triunfo. Y otra ganancia que amáis. Una ayuda de Allah y una próxima victoria. Anuncia buenas nuevas a los creyentes. Vosotros que creéis, ser auxiliares de Allah, tal y como dijo Jesús, el Hijo de María, a los discípulos. ¿Quién me ayudará en favor de Allah? Y dijeron los discípulos, nosotros somos los auxiliares de Allah. Hubo una parte de los hijos de Israel que creyó, pero otros descreyeron. Dimos apoyo a los que habían creído contra sus enemigos, y fueron los vencedores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!